La gente lo pedía, la gente aclamaba al Destruction Derby y aquí está Es la primera vez que cojo un coche que la pintura ya viene de serie hecha mierda O sea, fijaos, todos los arañazos... ¡Oh, Dios! ¡Dios! Fijaos todos los arañazos que trae Eso, eso no se lo he hecho yo, ¿eh? Eso ya estaba antes de empezar, señores Eso, eso ya estaba, eso, bueno No, no es producido por mi nivel de manquismo Hijo de perra, hijo de perra, me han hecho aquí un combo entre dos Bueno, aquí hay uno que está ya aparcado, yo creo Ese ya no va a seguir Madre mía, el de rojo me lo saco por fuera Y a este le voy a empujar un poquito en el aire A ver, ¡ojo! ¡Cuidado las ruedas, eh! ¡Cuidado las ruedas! Voy directo Vale, pero no me he quedado atascado Mira, esos dos hacen ahí un poquito de baile Una coreografía muy bonita Mi compañero va primero y yo voy tercero Oye, la verdad es que me está saliendo demasiado bien para ser la primera vuelta el Destruction Derby este, eh Madre mía, que derrape ¿Por qué toca el muro? Si no me llega a salir el derrape, que te cagas No me deis, no me deis, no me deis No me ha dado nadie, muy bien Y estoy, o sea, me estoy sorprendiendo de lo bien que estoy yendo Aquí Eh, mira, por hablar Por gilipollas Espérate que... Ay, era mi compañero de equipo encima Bueno, no pasa nada No pasa nada A ver si yo ya estoy en el aire Vamos, vamos, vamos No, 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 no Aparcado Bueno, no pasa nada Lo bueno de este tipo de juego Es que como Es básicamente darse golpes y sobrevivir Da igual quedar primero o último O sea, la posición me da absolutamente igual en este modo de juego Lo único bueno... Bueno, lo único bueno no O sea, lo bueno de esto es que, bueno, es eso Es divertirse y reventar a los demás Mira que a gusto te quedas A tomar por culo Compañero de equipo Ah, me la devuelto Que me la devuelven Pero bueno, yo... Mira, mira, mira El equipo amarillo Bueno, a esto sí que le tengo ganas Al equipo amarillo sí que le tengo ganas En cuanto lo pille, vamos Ojalá se pudiera modificar el coche para ponerle pinchos y de todo Pum Porque... Porque, bueno ¿Os imagináis que se pudieran poner pinchos? Con un mod o algo Sería... Vamos, sería la polla Pero... Literalmente, eh Una polla de hierro Eso sí, eso sí que sería La rehostia La rehostia Y... Imagina, hombre Que yo quiero dar a alguien Esto de ir aquí en tierra de nadie No... No es guay, eh No es nada guay Voy sexto Mi compañero va cuarto Y voy a ponerle que defienda Que no sé que muy bien que hay que defender aquí Pero... ¡Madre mía! ¡Uh! ¿A mí? ¿Soy conscientes del derrapa que me acabo de hacer? O sea, me acabo de hacer toda la curva derrapando Dios Eso no lo hace ni quien Así os lo digo ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Quería darle yo Vamos, que me están adelantando Vamos, vamos Vamos ¡Vamos! ¡Equipo! ¡A tope! ¡Ojo! ¡A dios! ¡Madre mía! Ha hecho un tirabuzón, eh ¡Oh! 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 Es hecho un tirabuzón en el aire Ahora entiendo por qué me pedíais que subiera más de esto La verdad O sea, es que es la puta hostia Voy a... Voy a dedicar el canal a subir solo esta carrera ¡Es genial! ¡Es genial! Y aquí Lo mejor de todo es que aquí aunque seas manco da igual Porque consiste en darse hostias O sea, cuanto más manco seas al igual más bueno eres aquí Así que ¡Ojo! Mira, se han llevado al del color rojo A ver que sobreviva en el... ¡Dios! ¡Dios! Lo he visto muy cerca O sea, creo que esta vez he sido yo el que le he planchado el techo a él Pero me he pasado muy, muy cerca Y aparte de... O sea, aparte de que te puedes chocar Mientras tanto en las cubas te puedes divertir haciendo derrapes Que... Toma, que te folle Que... Es que... Es la máxima diversión Puedes hacer drifting y choques ¿Qué más puedes pedir? Mira, mira, mira Que acabamos de jugar quinto ¡Ole! Quinto por dentro Y... ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Carrerón! ¡Carrerón! Y he acabado con el coche bastante entero, ¿eh? Fijaos Bueno, un poco abollado Pero bastante... Bastante bien y acabado Con Martínez Raffin Como no podía ser de otra manera Con mi equipo ¡Sí, señor! Nos vemos en el próximo vídeo, amigos ¡Adiós!